Felicitar al Instituto Superior que forma docentes y que abre este espacio para generar debates entre los propios colegas docentes destinados a cómo mejoramos el sistema a favor de nuestros niños y jóvenes. El nombre que además, o la temática que han decidido abordar sobre el cuidado y reconocimiento del otro, entendiendo al otro, el otro con mayúsculas, que son nuestros propios estudiantes, nuestros propios padres, la comunidad educativa en general, me parece que es un título que atrapa porque a ese título hay que ponerle fuerte contenido porque hay que discutir el concepto de cuidado que debe llevar a cabo una escuela que no se refiere al lugar de contenedor, sino al lugar por excelencia que tiene la escuela que es el de enseñar. La funcionaria se refirió posteriormente a la actual prestación del servicio educativo en la provincia. Yo creo que hay esfuerzos muy importantes. La verdad que por ahí uno escucha con preocupación algunas declaraciones. Creo que el sistema educativo es, primero, porque la educación son procesos y me parece que se han hecho cambios muy importantes, lo que no quiere decir que no hagamos el esfuerzo, que sea mejor lo que hagamos todavía. Me parece que hay que mirarlo desde el lugar de lo perfectible, de aquellos aspectos que todavía tenemos como deuda hacia la sociedad en su conjunto, pero también destacar que todos los días, de verdad que todos los días, se hacen esfuerzos en las escuelas, con los propios docentes, en el trabajo con los chicos, para lograr una mejor educación. Seguramente, por un lado, el gobierno provincial, ustedes saben, vienen haciendo una apuesta muy fuerte de incrementar oportunidades para los chicos en nuestras instituciones. Fuimos una de las primeras provincias que hicimos obligatorio la sala de cuatro, a partir del año que viene la sala de tres, que tenemos jornada extendida en todas las escuelas primarias, en el segundo ciclo. Esto implica más oportunidades porque es más tiempo de escuela, más ampliación de horizontes culturales para los chicos y consolidar saberes que se requieren luego para el pasaje a la escuela secundaria, que hoy, por el carácter obligatorio que tiene, se ha convertido como en un nivel de extrema complejidad. Pero donde podemos decir, ingresan nuestros estudiantes, tenemos dificultades en la permanencia y en el egreso, por eso estamos trabajando con nuevos roles dentro de la escuela secundaria, como los coordinadores de curso, los tutores, para poder acompañar nuestros estudiantes. Me parece que el esfuerzo lo estamos haciendo todos, entendiendo que ojalá las respuestas fueran mucho más rápido. Estamos en un ámbito donde hay que ir acompañando este proceso, pero sí absolutamente todos preocupados en que tenemos que garantizar que nuestros alumnos aprendan más y mejor. A su vez, otra de las disertantes, Adriana Acornero, describió la forma en que se procura la integración del arte de los pueblos originarios. Sobre lo que es la interculturalidad y mostrar algunas experiencias que se han hecho aquí en Córdoba para, de alguna manera, empezar a abordar el tema del arte y el diseño indoamericano y cómo a partir del arte y el diseño uno puede adentrarse un poco más en lo que es la cosmovisión, el pensamiento de nuestras culturas originarias. ¿Tenemos, nosotros, respetamos esas culturas o es como que no las tenemos en cuenta? Y es un proceso nuevo el nuestro. Nosotros hasta, yo creo que hasta el siglo pasado, o sea, finales del siglo XX, todavía creíamos que no había más indios, entre comillas, en nuestro territorio argentino. Y a partir del siglo XXI es como que empezó a despertarse todo un interés por recuperar, reivindicar nuestras raíces, nuestros orígenes y las mismas comunidades indígenas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo por, bueno, justamente por esta política de negación y de ocultamiento comenzaron a salir a la luz, a reivindicarse, a reorganizarse como comunidades y también hay como una apertura, me parece, desde los últimos, por lo menos, 10, 15 años ha habido una apertura en la sociedad a poder mirarnos cara a cara como iguales, digamos, ¿no? Cuando uno ve por ahí que, o sea, los huichiles faltan un montón de cosas si viven en una determinada situación bastante complicada, es como que uno tiene que pensar que todavía falta mucho. Sí, falta mucho. Yo estoy llegando de un congreso americano, de toda América, de culturas originarias, en La Habana, Cuba, y bueno, ahí había referentes desde Canadá, de pueblos originarios de Canadá hasta, bueno, Bolivia, Perú, Chile, y lo que he notado es que en sociedades donde, digamos, donde se convive, digamos, con culturas vivas, es más difícil la integración, la aceptación, digamos, mutua de esta interculturalidad que en provincias como la nuestra, donde no tenemos esa realidad, digamos. Quizás, al nosotros no haber tenido ese vínculo, nos es más fácil esta apertura, pero sí, en las provincias donde se convive todavía con culturas vivas, como en el caso de Huichicom, Chiriguanuchané, o en el sur con los mapuches, todavía hay mucho racismo, hay discriminación, y es una lucha que, bueno, que por lo menos ellos ahora se han empoderado y están como parándose de otra manera y están hablando de igual a igual, también se están profesionalizando, hay apertura en ese sentido. Finalmente, Tomás Vallejos, del Instituto Brochero, no dudó en calificar como exitoso al II Congreso Nacional de Educación. A nosotros nos asombra la capacidad de respuesta de la gente, afavorable, ¿no?, de asistencia, con la manera en que han aprovechado los talleres. Fueron 12, en realidad, porque tuvimos un capacitador varado en el extranjero, en un aeropuerto de Turquía, que nos impidió, que fue el caso de Carlos Taixaire, que si lo podemos, lo vamos a volver a traer el año que viene, un inconveniente que estaba fuera de nuestro alcance. Pero fue excelente, la gente quedó muy conforme de los talleres. A diferencia del año pasado, usamos distintos espacios del centro de la ciudad, que ha sido un esfuerzo operativo, pero ha dado sus resultados. La gente, especialmente los visitantes, conocen Belvil, conocen lo que tenemos, la potencia y los lugares para ofrecer capacitación. Los expositores, cada uno empezando por la funcionaria de L Provincial, que implicó una presencia de funcionarios de distintas áreas que quisieron estar, el acompañamiento de la municipalidad y del órgano legislativo, que hizo tres resoluciones de declaración a favor en relación al Congreso. También los auspiciantes, que han sido muchos, que se han sumado otros, como el Grupo Sudecor, UPC, Círculo Médico, la Fundación Baldoco, el Chicos.net, que en este momento está haciendo su exposición, y la DGS. También hay que recordar, además, por supuesto, agradecer al hermoso grupo que me toca dirigir, de docentes, de estudiantes, de graduadas. También el grupo de ordenanzas, que ha permitido tener impecable el lugar, que eso se agradece. También hay que agradecer a todas las escuelas asociadas. Y las escuelas asociadas han sido muchas. Esto también lo podemos hacer, porque estamos acompañados por la escuela y Pedro Antonio Graciano, 267, que está haciendo la cobertura audiovisual de todo el evento, y entrevista a los disertantes. También el taller de producción, que ha permitido elaborar confituras para todos los asistentes. La cantidad de librerías que nos han acompañado. La escuela de niñas de Yadayouma, que ha prestado su equipamiento de audio para hacer una actividad en la plaza. El día de ayer, que fue el cierre, con la animación de Javier Villar y Ezequiel Beltramino, que están en el tema y son especialistas. También tenemos que agradecer a las escuelas que nos han prestado equipamiento. También necesitamos tantos talleres, necesitamos equipamientos extras. Así que, Colegio San José de Morrison, IPN 140, Domingo Fautino Sarmiento. La exposición de muestras de arte de la FADER. La exposición de Patrizio Pericinotti. O sea, si queremos hacer el listado, no nos alcance el tiempo, porque esto lo podemos hacer, porque hay un excelente grupo de trabajo, del cual me hace las cosas muy fáciles a mí como director, porque me siento acompañado y estoy muy agradecido, pero también las instituciones que han entendido que es un evento y un acontecimiento que favorece a la ciudad, y que es una gran propuesta. Entonces, han colaborado con total generosidad.